Sí, es la manera que optamos en Huasta, así que bueno, tenemos esa ventaja de yo ya conocerlo, de su manera de trabajar, obvio que siempre uno pone, tiene algo incorporado en la metodología de uno, que bueno, el profe me conoce, también por eso creo que se comunicó conmigo, pero me gusta, me gusta mucho, y bueno, yo doy clases en la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino en planificación del entrenamiento, y una de las metodologías que enseño en la cátedra es este tipo de trabajo del profe Marín. Eso es una gran ventaja, normalmente el jugador de aquí de Yela ya está adaptado, ya hace mucho que está, solamente los refuerzos que se le cuesta un poquito esa adaptación, pero bueno, tenemos la ventaja que este fin de semana vamos a Malacatán, donde también el periodo de transición, esa pretemporada que hicieron los jugadores, también fue con un clima muy similar a lo que vamos a jugar, jugamos en una cancha sintética también, que bueno, Malacateco tiene la cancha sintética, entonces creo que el jugador va a llegar conociendo las condiciones exteriores, y esperemos que si las cosas bien, traer un buen resultado. Me gustaría que sea un equipo muy intenso, un equipo sumamente concentrado, un equipo aguerrido, porque creo que allí es una cancha difícil, creo que a la mayoría de los equipos se les va a ser complicado lograr un triunfo, pero creo que con esas condiciones, si el jugador está completamente convencido de lo que quiere, y de lo que el profe planeó toda esta semana, y lo que viene hablando de intensidad, de concentración, de estar cerca en las marcas, de hacerse sentir, creo que podemos lograr una gran victoria. Creo que van a estar bien, digamos, esta semana fue una semana donde fuimos observando sus condiciones, su evolución, bueno, también con los chicos que vienen de otros lados, creo que van a llegar bien, esto es un diálogo contante, y le pedimos completa sinceridad también al jugador en su rendimiento, porque también en sus condiciones, si ellos quieren jugar, por ahí las ganas de demostrar que están, pueden jugarle una mala pasada y lo condiciona, entonces creo que confían mucho en el profe, en el profe Marini, creo que el jugador se entrega por completo y le es sincero, entonces eso es una gran virtud y una gran ventaja. Gracias.